La travesía comenzó desde Medellín a Capulganá. Las personas indocumentadas se están convirtiendo en un arma política en este país. En cuanto llegan a su territorio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, las mete en un autobús y les envía a ciudades demócratas como Washington o Nueva York. Dice que con esta acción quiere presionar al gobierno de Joe Biden para que asegure la frontera. El problema es que lo está haciendo sin ningún tipo de coordinación entre las autoridades. Ahora que estoy bastante saludable y fitness, estoy yendo a la semana al gimnasio tres veces por lo menos. Y lo primero que hago es sentarme en estas bicicletas estacionarias. ¿Y por qué les cuento esto? Porque parece una casa apuesta, está llena de televisión para que te distraigas mientras haces bicicleta. Y naturalmente pasan noticias en la mañana cuando voy. Pero ha sido una noticia que ha acaparado casi todas las portadas de los noticieros mañaneros aquí en Nueva York. Y ha sido la llegada de miles de inmigrantes en buses a Port Authority, la estación central de buses de Nueva York. Nicaragua, Guatemala y México son los países que... Solo candela. Candela, sí. Candela. Pero el que bate el récord, México. México. Otro dato mega interesante, lo que están gastando y lo que piensan gastar estos estados en mandar migrantes hacia Nueva York, Chicago y Washington. A Arizona le cuesta cada bus, cada bus, pues un trayecto larguísimo, 80 mil dólares por bus. Y piensan gastar el siguiente año 15 millones más. Texas hasta el momento ha gastado 12 millones y está que pide donaciones de la población para poder cubrir los gastos para enviar a más migrantes desde la frontera hasta ciudades. A ver, paren ahí un poquito. Si tú eres migrante nuevo en Nueva York, te recomiendo dos cosas. Que mires mis videos antiguos desde que llegué a Nueva York y NordVPN. ¿Pero qué es NordVPN? Gracias por preguntar. NordVPN básicamente es una red privada donde te puedes conectar a internet como si estuvieras en distintas partes del mundo. Como si estuvieras en distintas partes del mundo, pero desde un solo lugar. Es que es muy fácil de usar. Y lo maravilloso es que puedes usarlo en el teléfono, como en la computadora. A ver, un ejemplo que te puede ahorrar mucho dinero es este. Que en diciembre pasado me compré mi famoso pasaje de avión a Perú por 80 dólares. ¿Y sabes cómo lo hice? Usando NordVPN. Porque gracias al VPN me pude conectar desde Tailandia y ¡pum! encontré el pasaje más barato de mi vida. Y no solamente puedes hacerlo desde Tailandia. Puedes hacerlo desde los más de 50 países que tienen su plataforma. Es increíble. Y por qué les digo todo esto es que ahora mismo están con 64% de descuento y si adquieres la promoción de dos años con ellos. Estoy dejando mi enlace aquí y también en la descripción para que puedan comenzar a usar NordVPN y vivir la experiencia de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Con un solo clic. ¿Cómo la ven? Gracias NordVPN por ayudarme a realizar este video. Miren nomás la cantidad de bicicletas que se han llevado de aquí. No es buen indicio pero lo vamos a dejar un ratito nada más aquí. Estamos en la 41 con la octava. Justo al frente de Port Authority. Acá está Starbucks y al frente está Port Authority. Y saben que es lo increíble? Que estamos en pleno Times Square. En el corazón del lugar más turístico de Nueva York. Bueno, por acá no hay nada. Yo creo que el día de hoy no están llegando buses. O ya se fueron todos. Cuando ya estaba a punto de volver a casa porque no encontraba lo que vine a buscar a Port Authority. Pues me encontré con estos dos venezolanos César y José. Ellos habían pasado el periplo desde Colombia hasta llegar a la frontera con Texas. Y habían tomado el bus que le tardó tres días hasta llegar a Nueva York. Cuando les pregunté si podían hablar conmigo estaban muy ansiosos de hacerlo y contar su historia. Y de todo lo que habían visto y pasado. Que mucho no se los puedo decir pero... En el día de hoy nos quedamos sin comida. Sin comida, sin nada para comer. En Darien. En Darien. Sin comida. O sea, ¿sales desde dónde comienza Darien? De Colombia. De Colombia, de Capulganá. Y de ahí cruzas Darien y ¿dónde apareces? En Panamá. En tres días. En tres días. En tres días. ¿Y cuántas horas al día caminaban? O sea, era de cinco de la mañana a siete de la noche. Ahí descansábamos. Parando el día siguiente a trabajar a las cinco de la mañana hasta siete de la noche. Por eso quedamos tres días nada más. Y qué baja recha que esta jodida, ¿no? Pajada, pero igualito, compadre. Nadie, qué bajada. Tanta gente que ha pasado, no va a pasar uno. El cagado de la risa, hermano. Llegamos a La Bandera. No es fácil. Este es uno de los cerros más grandes que tiene Panamá. Hola, Toro. Está cansado mi muchacho, pero aquí está. Victoria. Aquí voy con mi hija. Ay, vente. Es más un serboso, Chama. Venga, venga. ¿Qué es nunca? Aquí está toda la bandera que han pasado por aquí. Todos los pueblos han escrito que me fortalece. Toda la bandera. ¿Cómo está esto aquí? Saluda ahí, mi hermano. Esto va a quedar para la historia, mi hermano. Esto va a ser cuando tenga a los nietos para contarles lo que nos hicimos por ellos. Para que sepa yo. Esto no nos está el mundo. ¿En Nueva York cuándo llegaron? Ayer. Ayer. ¿Ayer de la noche o de mañana? A las 6 de la tarde. Llegamos ayer. O sea, ya prácticamente de noche. De noche, sí señor. Y el bus lo dejó aquí mismo, en Puerto Rico. No, nos dejó aquí en el terminal. Pero en el terminal hay gente de buen corazón que nos recibió y nos llevó a un refugio. Hay muchos inmigrantes así como nosotros, colombianos, ecuatorianos y hay mucha gente, pues, ¿me entiendes? Y el que tiene la oportunidad que lo reciba, es mejor que le echan ese a otro que no tenga para que se lleve a ese albergue, que después puedan comer, puedan bañarse, pues, ¿me entiendes? Y así. ¿Y ustedes están buscando ahorita dónde irse? No, nosotros están buscando para dónde ir, ¿no? ¿Dónde la amiga mía? ¿Rhoda Island? Sí. ¿Arriba? Ella mismo, claro. A ver, para los que no saben, pues, Nueva York tiene una ley donde toda persona aquí tiene acceso a refugio. No te pueden dejar en la calle, sea cual sea tu estado migratorio. Actualmente, los refugios están llenos, colapsados. Entonces, el alcalde, para los que no sabían, Nueva York tiene una historia de alquilar hoteles en temporadas bajas para usarlos como refugios para gente sin casa. Entonces, esto ya estaba parando porque se tenía espacio en los refugios hasta que comenzó a venir esta oleada de nuevos migrantes y han tenido que alquilar 11 hoteles en la ciudad para acomodar a las nuevas personas que están llegando a Nueva York. Hasta el momento, desde abril, hasta el día de hoy, han llegado un poquito más de 5.000 migrantes en buses desde las ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos. ¿Han visto el Empire State, donde sale King Kong y se trepa? No. ¿El Empire? Arriba. ¿Ese es? Ahí está King Kong, arriba de la película de King Kong. ¿Este es lo de King Kong cuando se trepa? Sí, sí, sí. ¿Ese es el edificio? Es el edificio, claro. Sí. A ver su reacción cuando come, es la primera vez en la tinta, ¿eh? Échale. ¿Ese le gana? Vete, vete, vete. ¿Cómo man, güey? ¿Qué? ¿Qué? Échale, aprovecha. Échale solito. Gracias, gracias. Se llama la Diablo. ¿Está buena? ¿Eh? Buena, buena. No, no, no. La peor experiencia que tuvimos en ese momento fue cuando ahí en Almila se ahogaron dos personas. Se ahogaron dos personas y lo vimos nosotros con otros mismos ojos, ¿me entiendes? Sí. Se ahogó una niña, se ahogó una paisena de nosotros, tenía 17 años y creo que el novio de ella o el amigo tenía 24 años. Yo sé que ese día se ahogaron tres personas, dos aparecieron y el otro, el indio dijo, no, ese no aparece hoy, se aparece mañana por el lado de allá. Son las 7 de la mañana, ya metí un acero en el Dariel y con los panas. Todo bien. Mire, 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 señores, que no es mentira, no es madre de gallo, barro, pantano. Esta perra es la única que nos está hallando de guía. Aquí es César y yo que voy de primero, aquí vamos, es un saludo camino, como dicen los llaneros. Adelante, familia, adelante, mire, vean, que no es mentira, no es madre de gallo. Esto es para berraco, para hombres, esto no es para niños ni gente que se vayan a quejar, se quedan dormidos en su casa mejor. Esto es candela pura, papá, mire, y yo descarso, que no es madre de gallo. Eso es, me acuerdo del llano. Y donde viene el otro grupo allá, mi gente. Y el otro grupo allá, aquí vamos, vean las montañas. Oigan, mire, los árboles grandes. Es increíble, increíble que un ser humano pueda pasar por todo eso y seguir sonriendo. La verdad que cuando me contaban las cosas, yo cada vez más me sentía como un privilegiado de estar en este país. Cada historia que me contaban era más trágica, cada país que pasaron tenían historias que envolvían mucho peligro. Y en todo momento cuando conversábamos, pues ellos estaban súper contentos de estar en el lugar donde se encontraban. Y ahí había una frase que me decían, pues después de un mes de pasar todo eso, nos merecíamos algo así. ¿Pueden creer que están en Nueva York ahorita? Sí, claro que sí. ¿Lo creen? Claro que sí, porque todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Creen mucho en Dios ustedes? Sí, señor, claro. ¿Alguna vez dudaron en llegar? No, jamás. Porque íbamos agarrados de la mano de Dios. Siempre el positivismo. Siempre. Positivo, nada negativo. Siempre, para adelante, para allá. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre el candado! ¡Corre! ¡Después pasar medio hora! ¡Corre! a ver hay dos cosas que yo tengo en mente ahorita con todo lo que está pasando con la crisis de vivienda que hay en nueva york directamente que hay mucha demanda y poca oferta lo preocupante es donde se van a acomodar los nuevos migrantes que están llegando a la ciudad porque no van a vivir siempre en un refugio y ahorita está complicado encontrar un lugar accesible y que sea relativamente barato y lo otro es que me preocupa mucho que si siguen mandando los buses y llegan aquí en invierno invierno primero no hay tanto trabajo como en verano en primavera y segundo hace muchísimo frío en caso que no haya espacio en los refugios como van a hacer en la calle no te puedes quedar porque literalmente te mueres de frío y hemos hecho lo mejorcito de han visto lo mejorcito de casi en nueva york a falta falta la zona cero que las torres gemelas que ellos quieren conocer y falta el toro de wall street del distrito financiero y ya después ya paseando totallamos en el Norte West계 y el distrito financiero que vamos a tomar mientras en eso supongo todo es terminado por la masquería que tendró mateo y de las filas que está en la zona Дж andres bon amazed si el mes de petits sonido de los Sí, de allá de Colombia, salimos el 8 de agosto y nos entregamos a emigración el 2 de septiembre, faltando 6 días para cumplir el mes. Y gracias a Dios también con la ayuda del presidente Biden que nos dio la oportunidad a todos los venezolanos y nos ha ayudado también económicamente con pasajes gratis, con comida, con refugio. O sea, estamos agradecidos con el presidente Biden. Me sorprendió mucho cuando me dijo esto. Lo que ellos pensaban es que los buses gratis de Texas a Nueva York los está poniendo el gobierno de turno, el gobierno federal, para ayudarlos a llegar a esta parte de Estados Unidos. Cuando en realidad es una guerra política entre el gobernador o los gobernadores de los estados fronterizos con México contra el gobierno central. Y estos gobernadores están mandando a los migrantes que van llegando, que en su mayoría son, por lo que leí, cubanos y venezolanos, a ciudades de santuario como Chicago, Nueva York y Washington hasta el día de hoy. Y como les dije, pues en Nueva York tienes derecho, cualquiera sea tu estado migratorio, a casa y comida. El problema es que ya no hay. ¿Cuál es su mayor sueño ahorita? Ahorita, ahorita, bueno, seguir conociendo y después enfócame en trabajar, trabajar, trabajar. Ya prácticamente mi sueño es decir realidad. ¿Sí? Llegar acá es mi sueño. Ahora aquí para adelante, construir en trabajo y dicha, más nada. No puedo creer que no hayan escuchado de Times Square. Estamos yendo a Times Square para mostrarles que se toman fotos con las pantallas, pero nunca lo han visto, no lo han escuchado. Casi caen con las chicas en bikini, ¿eh? Querían fotos. Es que no saben, no saben cómo funciona el Times Square. Times Square, todos los que están ahí trabajan, trabajan por fotos. Le querían pedir una foto a una chica y yo le dije, no, te van a cobrar mínimo, te cobran 20 dólares. Pero así es, pues, ¿sabes? Pero hay que respetar porque se hace su trabajo. Sí, es su trabajo. Porque el trabajo es lo que necesita. Claro. Como esta historia, hay miles. Y no solo venezolanos. Ellos vinieron con colombianos, peruanos, ecuatorianos y de muchas nacionalidades más. Yo solamente he intentado, pues, darle luz a algo que está pasando. Y algo que está pasando, pues, en todo Estados Unidos. Y está pasando en Nueva York. Está pasando en Nueva York. Mucha gente está llegando y se está encontrando con una realidad completamente diferente a la que le dijeron hace dos meses atrás. Esto es todo lo que les puedo contar, chicos. En las calles no se ve tanto, pero el sistema está sufriendo bastante. El sistema de refugios, lo que digo. No sé si es el mejor momento para venir a Nueva York. Aunque oportunidades siempre hay en esta ciudad maravillosa. Así que nada, pa. Me lo he despedido ocho veces, pero ustedes son campeones. Pero la conversación está muy buena. Sí, cuídense. Y siempre mirando las cosas. Acá no se confíen, porque acá también pelan cosas. Nos vemos. Espero haberles ilustrado un poco lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. No solamente en Nueva York, también está pasando en Washington y en Chicago. No es un video, pues, que están acostumbrados a ver en mi canal, pero es algo que creo que merecía ser contado. Nos vemos en el siguiente. ¡Ja! Los chicos ya se están yendo a... Tienen un conocido en Rhode Island y se dieron cuenta que en Nueva York está complicada la cosa. No sé qué les habrán prometido, pero no encontraron lo que pensaban. Así que está que se van en busca de un futuro mejor, como todos lo hemos hecho. Increíble todo lo que me contaron. Todavía sigo procesando todo lo que me dijeron. ¿Qué hubo, hermanito? Coño, buenos días. Sí, llegamos anoche tarde, llegamos como a las 12. Pero sí, llegamos bien, gracias a Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuánto les costó el viaje? ¿El viaje? O sea, desde Colón, más o menos, ¿cuánto habrán gastado? Como 1.200 por pasaje. ¿Cuánto? Por persona, 1.200 dólares. ¿Con todo, para llegar hasta aquí? Sí. Sí. Sí.